A servicio de la Mancomunidad, sus habilidades... La Mancomunidad de Municipio de la Cuenca del Río Naranjo Mancuerna fue establecida en el Departamento de San Marcos hace 11 años y en todo ese tiempo ha trabajado con las municipalidades en diferentes proyectos y han invertido millones de dólares. En los primeros años no hubo inversión, se empezó a tener inversión a partir del año 2006 como es del conocimiento de todos hemos trabajado en cuestiones de gobernabilidad del agua y se ha apostado bastante, se ha trabajado también en temas de disminuir la contaminación tanto de aguas residuales como de residuos sólidos y también estamos trabajando en el acceso al agua y también en procesos de desarrollo económico local que permitan tener otras alternativas a la población para ingresos propios. Nosotros creemos que según nuestro conteo, la Mancomunidad hasta el año 2013 se ha invertido 53 millones de dólares en su territorio. Ahora Mancuerna fue certificada con la norma ISO 9001-2008 lo que permitirá trabajar de manera sistemática, transparente pero es un gran compromiso y responsabilidad expresó Carlos Bautista, presidente de la Mancomunidad. Uno de los objetivos es mantener la transparencia de los sistemas y de los procesos especialmente de los proyectos así como también de los programas tenemos que ser más disciplinados, tenemos que tener más amabilidad, más calidad para poder atender a todos los usuarios y en este caso a los miles de usuarios de las 10 municipalidades que conforman Mancuerna. La decisión de Mancuerna de adoptar un sistema de gestión de calidad constituye un compromiso de desarrollo a la altura de la gestión privada afirmaron las autoridades. Las noticias Gracias